Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy DiabengenNOTIJ100 y les traigo una notición bastante loco y bastante hacker y pues como seguramente estaré viendo en el título ya no es ninguna sorpresa no me voy a mirar más así que como leís en el título pues sí chavales EXPLOBY EN CALL OF DUTY AVANCE WARFARE es lo que voy a hacer próximamente o sea no sé cuándo ya subiré un vídeo diciendo cuándo voy a hacer el sorteo este o sea cuándo lo voy a finalizar para dar las cuentas ya a todos y luego haremos lo de EXPLOBY ¿vale? sin ningún problema así podéis subir vuestras cuentas o lo que vosotros queráis sin ningún problema y bueno ¿cuándo será? pues no lo sé, todavía no yo solo estoy informando de que os voy a hacerla así que tenéis que estar atentos al canal para cuando suba el vídeo y comunicaroslo ¿vale? yo os lo digo con la que la puedo hacer y nada, pues esto ha sido todo chavales aparte de la EXPLOBY y lo de las cuentas ya no tenemos más que decir así que nada, estar atentos al canal para cuando suba el vídeo informativo de la fecha de EXPLOBY y esto ha sido todo chavales darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós